Salve bandita Aquí estamos abajo del puente de Alvarado Son las una y media de la mañana Y el amigo Jaime Está trabajando Otro subalito Vamos a esperar a que logre la captura Se oye que puede ser un pescadito grande Un robalito grande Por la forma en como jala Pocayo 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 y abuelo y y y y y y y Gracias chiquito Muy bien, se logró la captura Un robalito De más de 5 kilos Y de nuevo el amigo Jaime Buenas carnal Levántalo Cuidado Cuidado Espérame